Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes. Cuide. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto, como cada semana. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a hablar sobre teleenfermería. Es un tema muy relevante que además cobró importancia especial durante la pandemia. Y a partir de ese momento hay muchos esfuerzos encaminados a proporcionar este tipo de servicios de forma remota. Vamos a platicar con la maestra Marta Castillo. Escuchemos su cápsula curricular y regresamos. Marta Castillo González es licenciada en enfermería con especialidad en cuidados intensivos por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene una maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública. Cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional en diversas áreas de enfermería. Actualmente es coordinadora de calidad y de enseñanza, así como jefa de enfermería en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, en donde a partir del año 2020 también está a cargo del servicio de teleenfermería. Pues vamos empezando a platicar. Lo primero es saludarte, Marta. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a Hipócrates 2.0. Pues muchas gracias. Ahora sí que agradezco por la invitación y la distinción que nos hacen. No, hombre, a ustedes por recibirnos. Hace algunas semanas habíamos hecho un programa con el doctor Jorge Salas en el que platicamos sobre condición post-COVID. Uno de los temas que decíamos que había que contemplar el de la teleenfermería porque con la pandemia había sido sumamente importante y de eso vamos a platicar, Marta, en los siguientes minutos. Ayúdanos a poner en el contexto qué es la teleenfermería y por qué es necesaria. Bueno, pues vamos a tratar de definir un poquito el concepto de teleenfermería. Es un concepto nuevo en donde, pues bueno, si hacemos la separación tele, que es el uso de las telecomunicaciones en la disciplina de enfermería y con la finalidad de mejorar la atención de los pacientes. Esta es una definición que nos da el Consejo Internacional de Enfermería y la OMS es similar, ¿no? Que nos dice que es la provisión de servicios de salud a distancia con los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación por los profesionales de enfermería. Entonces, con esto nos da un panorama que la teleenfermería, pues es aplicable en todas las áreas. Claro, además es sumamente necesario, pero además puede ser un componente fundamental para que los pacientes estén bien. En sus casas muchas veces se queda la indicación médica o algunos cuidados generales, pero no hay esta retroalimentación para ver si se está haciendo bien. Incluso el seguimiento habitual. Y cada vez hay más gente con problemas en sus casas, cada vez hay más dificultad para moverse. ¿Qué piensas sobre la necesidad? O sea, ¿por qué es necesario contar con servicios de atención a distancia? Es muy necesario. Yo lo considero en estos momentos, en esta actualidad, imprescindible. Los beneficios, pues te podrían estar un número N de beneficios dentro de los que se considera la disminución de complicaciones en situaciones específicas, como lo comentaba, los costos para los pacientes de traslado, de rentar una ambulancia, de tiempos para el sistema de salud, en atención de las personas, pues todo eso se disminuye. Los tiempos de espera, ¿sí? Para recibir una consulta, ¿sí? Y pues reducir las distancias. Nosotros ahorita tenemos la posibilidad de dar seguimiento a pacientes de los diferentes estados de la República Mexicana. Entonces, al ser una institución de tercer nivel, pues nosotros recibimos todo tipo de pacientes de diferentes regiones. Entonces, esto nos permite llevar sus seguimientos, sus controles. Sobre todo, identificar situaciones de riesgo y que nosotros podemos dar recomendaciones de manejo. Ya tenemos guías, taxonomías, diferentes metodologías que nos ayudan a ir analizando la información, nos guían y tenemos escalas que nos ayudan a identificar en qué punto se encuentra la persona y poder emitir una recomendación. Entonces, esto impacta en la disminución de complicaciones. Pero sobre todo, en mi opinión, considero que es necesario y fundamental porque en un punto que trabajamos y que es muy importante es de que ayudamos a disminuir el afrontamiento o el impacto que causa la enfermedad en la familia de las personas. Un ejemplo clásico fue el COVID. Nosotros veíamos que nuestras personas eran sanas, nuestros familiares entraban a los hospitales, se complicaban y salían en condiciones pues de necesidad de atención muy específica. Entonces, ese impacto de ver a tu familia sana y después ver que sale con algunos dispositivos médicos, que perdió el peso, que no puede caminar, con unas lesiones. Entonces, todo ese impacto ahora sí que nos ayuda a disminuir porque pues ahora sí que la evidencia científica, hemos tenido metanálisis, revisiones y nos señalan que pues bueno, algo importante es que tenemos que brindarle esta comunicación para favorecer la transición entre el hospital y la casa para disminuir ahora sí que todo el estrés en las personas implicadas. Entonces, por eso es importante. No, y lo pones muy bien porque no es nada más saberle tomar la presión en la casa, ¿no? O tomarle el azúcar a los diabéticos. No, no, no. Exacto. Es mucho más complejo. Es acompañar, es poder supervisar que se estén haciendo bien algunas cosas que se tienen que hacer ahí con el paciente ahí, que no siempre se puede tener la presencia del servicio de enfermería propiamente. ¿Cuáles son los servicios o las acciones más frecuentes que se incluyen en la teleenfermería? Ya como enfocándonos al tema. Sí, mira, el programa aquí se divide en tres líneas, que es lo que consideramos educación presencial. Este es híbrido porque damos reforzamiento también con teleeducación. Es mucha información de cuidado lo que se le da a las personas. Entonces, en la educación presencial está basada, o sea, ahora sí que sacamos esa necesidad derivado de una valoración presencial que le hacemos al paciente o a la persona antes de que egrese del instituto. Entonces, nosotros sabemos en qué condiciones se va, qué necesidades de cuidado requiere, qué horarios de medicamentos lleva de aquí, y esa es la educación que le damos a sus familiares al inicio. Entonces, sobre situaciones muy específicas, situaciones de seguridad, nuestra experiencia es de que, por ejemplo, manejamos pacientes que se van con cánulas de tracheostomía para que puedan respirar. Entonces, ellos requieren de información muy puntual, puntos de seguridad, pues para que no se le tape la cánula, no se infecte, no se le salga, que son cuidados necesarios, fundamentales. Y después damos teleeducación con reforzamiento, ya como vemos en sus domicilios a través de las TICs, cualquier medio nos ayuda y vemos cómo están haciendo esos cuidados, cómo va evolucionando la persona y si tiene situaciones de riesgo. Si se ve que empiezan datos de infección, pues nosotros los identificamos. Entonces, ya se dan recomendaciones si son necesarias de manejo o se canaliza al área correspondiente. Y si no, seguimos dando educación en cuanto a medidas generales, prevención de caídas, cuidados de la piel, que son cuidados generales que nosotros mencionamos. Entonces, todo esto lo basamos en algunos campos que son un grupo de información que nosotros le llamamos patrones funcionales. Entonces, es una metodología de Marjorie Gordon que nosotros utilizamos y que nos ayudan a ir clasificando toda esta información. Y así es como nosotros vamos interrogando, evaluando, explorando a la persona para que llevemos un orden, clasifiquemos la información, no se nos escape ningún dato y podamos llevar un buen seguimiento. Entonces, esto nos lleva a que a eso nosotros le llamamos teleseguimiento. Entonces, yo lo educo y le doy el seguimiento, que es mi segunda línea. Y mi tercera línea es el telemonitoreo. En este caso, nosotros nos auxiliamos de todos los dispositivos. Hay algunas aplicaciones que nos ayudan a hacer mediciones de parámetros de oximetría, de presión arterial, temperatura, y que todo eso nosotros le vamos dando el seguimiento y vamos viendo sus curvas de cómo van evolucionando. También nos ayudan a hacer estos juicios clínicos y poder dar las recomendaciones. Entonces, aquí es la combinación de un todo. Implica la experiencia del personal, sí. Personal con, tengo dentro del grupo, personal con mucha experiencia, trayectoria aquí en el instituto, especialistas, y que ellos, ahora sí que van haciendo esta integración del conocimiento con la experiencia del manejo y porque ahora sí que el espacio que tenemos, imagínense, a través de un celular, tratar de identificar todo esto, ver a la persona, ver al cuidador, ver sus recursos con que cuenta, sus medios en el que están. Entonces, es la integración de toda esta información que nosotros hacemos y le damos la recomendación. Las herramientas que usan son videollamadas, son llamadas telefónicas. ¿Cómo lo implementan? Porque me imagino que del lado de ustedes en el hospital, pues tiene que haber un lugar, una infraestructura, para que puedan estar ahí haciéndolo con los expedientes, para darle seguimiento. Pero también, pues, videollamada, porque es lo más práctico, te va a permitir además ver diferentes cosas para no depender de la interpretación de la persona. ¿Cómo ocurre una teleconsulta de teleenfermería? Sí, de hecho, cualquier medio o dispositivo electrónico es nuestra ayuda. En su mayoría, efectivamente, sí son videollamadas a través de las plataformas. Tuvimos algunas plataformas que nos proporcionaron, pero el medio más común, pues, es la llamada de WhatsApp. Pero es el medio que casi todos manejamos, que se facilita. Y aún así, yo estoy hablando de que aún así tuvimos problemas para comunicarnos con las personas, porque aunque no lo creamos, todavía hay gente que no domina el manejo de los dispositivos. Hombre, muchísima, que no tiene. No tiene. Hay gente que no tiene. ¿Con cuál te sientes más a gusto? ¿Cuál te gusta más a ti? La videollamada de WhatsApp, ¿te parece que es la más? Es la más. La más versátil, la que funciona mejor, la más estable. La más estable, la más usada y la que domina la población. Entonces, para nosotros, pues, el que nos dotaron con dispositivos telefónicos, tablets o computadoras, era suficiente. No se requirió de como que una megaestructura. Entonces, sí se adecuó a un espacio en donde nos instalaron equipo de cómputo, equipo telefónico, y es el que utilizamos para hacer este seguimiento. Y ustedes van, o sea, ustedes tienen acceso al expediente del paciente, van haciendo notas. O sea, creo que el mensaje que quiero dar con esto es que no es, no es de que te hablé para ver cómo sigues, ¿no? Sino que te hablé porque le estamos dando seguimiento a los puntos, ¿no? O sea, quedamos a la hora a la que va a ser la llamada, tiene que haber ciertas condiciones para que pueda ocurrir la llamada, se van a evaluar ciertos parámetros. O sea, no es una llamada de nada más de cuates o de a ver cómo vas, ¿no? Es una llamada técnica con la que se pretende recabar información que puede ser crucial, ya lo decías, puedes ahí en ese momento darte cuenta que algo va mal y le dices al paciente, oye, pues sí necesitamos que vengas, o necesitamos programar que, pues, adelantar tu consulta o vente a urgencias o lo que sea, ¿no? Sí, efectivamente, ahí se desarrolló toda una metodología y programas con diferentes líneas en donde utilizamos, afortunadamente el instituto cuenta con un expediente electrónico, entonces la información del expediente está disponible para las personas autorizadas que lo van a manejar, entonces también es una información que se reserva con cuidado, entonces nada más tiene acceso quien lo va a utilizar. Sí, como en el hospital, o sea, es como cuando el paciente está en el hospital, o sea, se usa con esos fines, ¿no? En esos términos. Sí, entonces contamos con ese expediente electrónico y, pues, bueno, nosotros desarrollamos todo un programa, como ya lo dije, empezamos con un plan de cuidados, por ejemplo, para el cuidado de traquistomía son 112 indicadores, para el cuidado de la gastrostomía, que es la sonda de alimentación, son 64 indicadores, para dispositivos de drenaje urinario tenemos 30 indicadores, entonces ya tenemos desarrollados nuestras líneas de cuidado y manejo, en este caso, hacemos el seguimiento de los pacientes que se van con estos dispositivos médicos instalados, entonces la persona lleva una agenda y desarrollamos una serie de instrumentos administrativos que se incorporaron en el expediente electrónico, entonces nosotros cuando agendamos una llamada, la llevamos a cabo, abrimos sus notas de enfermería, su hoja de evaluación de enfermería, y su plan de cuidados, entonces en base a esto, es como comentaba yo, vamos a hacer, se va a llevar a cabo, en el orden que tenemos definido, esta videollamada, generalmente cuando les damos la educación, les decimos, ahí es donde hacemos como que, este empate, donde les decimos, les vamos a hacer una videollamada, va a contener esta información, necesitamos que ustedes monitoren esto, observen esto otro, porque cuando les llamemos, esto es lo que les vamos a preguntar, vamos a observar a su familiar, y vamos a ir viendo la evolución, entonces ellos ya van preparados, más o menos ya llevan un orden, de toda la información que se va a manejar, les hacemos la videollamada, con nuestra cédula, nos vamos en orden, la vamos evaluando, y al final emitimos la recomendación, lo documentamos, y agendamos para la siguiente videollamada, esto es importante, porque el hacerla, el seguimiento a distancia, implica que tenemos las mismas, este, deberes, como si fuera una consulta presencial, entonces por eso mismo, es que debemos de tener documentado, todo lo que, toda la información, que encontramos con la persona, ese es, además es un servicio, que puede ahorrar, traslados, distancia, tiempo, gastos, porque, pues no sé, tú lo sabes mejor que yo, había gente que regresaba al hospital, porque se le había tapado la sonda, porque no le habían quitado el broche, porque, cosas que hasta uno diría, híjole, de cómo no les explicamos esto, o algunas cosas muy elementales, del cuidado, del manejo, de lo que lleva el paciente, o de lo que hay que hacer, y no resultaba, no resultaba bien ejecutado, quiero también que platiquemos, Marta, del estado actual, de la teleenfermería, en México, es algo que está empezando, hay muchísimo potencial, ya nos dirás tú, tus perspectivas, de cómo ves que va a crecer, esta disciplina, pero, tiene todo, para ser un éxito, o sea, además de que es necesaria, esperemos que, las instituciones tengan, un servicio de teleenfermería, para la mayoría, de sus pacientitos crónicos, que se egresan, pero, ¿cómo estás viendo, el estado actual, en dónde ves que haya más, además de ustedes, ya se están organizando, en una red, de teleenfermería, cómo se está articulando, qué va pasando en eso. Sí, efectivamente, es como lo mencioné, al principio, esto es un concepto nuevo, sí tenemos, este, que, crear confianza, inclusive, en el mismo profesional, de enfermería, sí, porque estamos acostumbradas, a brindar atención directa, aquí, en las instituciones, entonces, el hecho, de que, no confiamos, en el hecho, de que, cómo lo voy a ver a distancia, tengo miedo, porque igual, si no reconozco, algún dato de alarma, y se complica, hay muchas situaciones, que están, ahorita, pendientes, de resolver, entonces, es como, todo lo nuevo, se tiene, está en desarrollo, sí, y pues bueno, se tiene que ir abriendo brecha, sé que hay instituciones, este, como, por ejemplo, en la UAM, que ellos, ya están también, desarrollando, un programa, de teleenfermería, para seguimiento, de sus mismos alumnos, en caso, de que presenten, alguna enfermedad, ellos también, lo están desarrollando, hay enfermeras, que brindan, el seguimiento, a lo mejor, no lo conozco bien, pero yo creo, que por ahí va, lo que implica, el IMSS, bienestar, en donde le están, dando seguimiento, a sus pacientes, diabéticos, hipertensos, sí, sí, además, de esa población, en particular, que muchos son, personas, que están en comunidades, alejadas, o que, que también, pienso, y ya me dirás, qué piensas al respecto, en la teleenfermería, como, también como un servicio, interconsultante, de, o sea, el paciente, puede ir a una, sala, de un hospital, que es el que le queda, cerca de su comunidad, y ahí puede haber, una actividad, de teleenfermería, de telemedicina, no, no necesariamente, en su casa, en donde mero está, con su aparato, él, con su teléfono, o con su, sino que, puede ser, que el paciente, se acerque, a un lugar, donde sí haya telecomunicación, y ahí pueda haber, la intervención, de la, de la teleenfermería, ¿no? Ahora sí, que me quitaste, las palabras, en la boca, este, yo estoy, se está proponiendo, hacer, la, interconsulta, a nivel de, enfermería, ¿sí? Que nos comuniquemos, de enfermera, enfermera, porque estamos hablando, de cuidado, esto, es de que, hay situaciones, muy, específicas, y delicadas, en donde, se requiere, que tiene que ser, manejado, por otro profesional, de enfermería, entonces, el hecho, de que lo, manejen, en su propia comunidad, pues obviamente, aún va a dar, mayor beneficio, y vamos a tener, mayor control, de estas situaciones, entonces, este, es una de las propuestas, que queremos llevar, a nuestros, organismos, reguladores, en donde, este, se haga, este enlace, de referencia, y contra referencia, a nivel de enfermería, y podamos comunicarnos, porque, si efectivamente, nosotros ahorita, traemos pacientes, que regresaron, desde la, pandemia de COVID, o sea, hace que llevamos, dos años, casi dos años, que los, estamos dando, seguimiento, y a lo mejor, es necesario, que, para que no se saturen, nuevamente, los servicios, pues los podamos, derivar, a sus áreas, correspondientes, entonces, eso es, ahora sí que, indispensable, esto nos lleva, a que debemos, la metodología, así como yo la veo, es aplicable, en cualquier institución, y que, este, podamos, enlazarnos, o sea, que pueda ser aplicable, en diferentes lugares, en diferentes niveles, de atención, y además, cuando uno piensa, en que, pues no va más, que a crecer, ¿no? O sea, porque, pues cada vez, son más pacientes, los que lo necesitan, y, y son usuarios crónicos, me atrevo a decirlo, o sea, son usuarios, que van a necesitar, ese servicio, mucho tiempo, entonces, no es tampoco, de que, es una intervención, así muy resolutiva, y, no, 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 va a ser un acompañamiento, que va a ir, necesitando, pues una llamada, no sé, cada semana, cada 15 días, cada mes, este, dependiendo de lo que vaya, de lo que vaya viendo, y, y sin duda, pues tiene mucho para, para crecer, esperemos que pronto, otras instituciones, lo empiecen a, a implementar, porque, pues les va a ayudar, a todos, ¿no? A los pacientes, al, al mismo hospital, le puede aliviar, un poco de carga, de, de ocupación, de, pues de tener esto, pero se tiene, sí, de implementar, estas herramientas, capacitar al personal, y tenerlo, y tenerlo así, tenemos el tiempo encima, Marta, que, con qué idea te quieres despedir, que, qué interesante, qué interesante servicio, qué, qué importante, este, todo lo que nos has, lo que nos has contado, con qué, con qué idea te quieres despedir, Marta? Bueno, pues que, sí, efectivamente, la enfermería, es aplicable, a, diferente, para el manejo, y para fortalecer, la salud en México, entonces, es aplicable, a, cualquier patología, si lo queremos ver, inclusive, para control, de, situaciones, de salud, entonces, las personas, se ven beneficiadas, y, créanme, que, este, les ayuda mucho, el no sentirse solos, ahora sé que, con eso, ya estamos, ahora sé que, es el otro lado, absolutamente, un acompañamiento, además, ya, ya no platicamos de esto, pero, le permite, a los servicios de salud, identificar otros, elementos de riesgo, no, de, 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 maltrato, de condiciones inadecuadas, no, de que, donde pueda intervenir, trabajo social, donde pueda intervenir, incluso la justicia, si es que se necesita, porque, porque, pues, es, es eso, es irse a meter, a la casa del enfermo, a ver, cómo está, está ocurriendo, el cuidado de su, situación, y eso, pues, eso abre otras responsabilidades, y eso abre otra mirada, sí, pero, muy, muy importante, sí, pero yo creo que la importancia, es de que, podemos, podemos mejorar, su calidad de vida, eso es lo importante, sí, y ayudarlo, y llevar la institución, hasta donde está, y lo que se, y lo que se necesita, pues, maestra Marta Castillo González, muchísimas gracias, jefa del servicio de teleenfermería, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, muchísimas gracias Marta, por haber estado en Hipócrates 2.0, pues, muchas gracias, y agradecer al auditorio que nos escuche, y así es como nos despedimos, qué bueno que nos acompañaron, esperamos que la próxima semana, vuelvan a estar en sintonía con nosotros, acá en Radio UNAM, yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, muchísimas gracias por su atención, quédense en sintonía, de la programación de Radio UNAM, Experiencia Sonora, Hipócrates 2.0, es una producción de Radio UNAM, y el programa universitario de investigación, sobre riesgos epidemiológicos, y emergentes, PUIRE, coordinado por el doctor Samuel Ponce de León, te esperamos la próxima semana, Hipócrates 2.0, Radio UNAM, Experiencia Sonora, a la próxima semana, que en México她 es muy Christine, es un proceso de desarrollo de la buroc לנado, si ocurre en sounding psuvialmente, es una jęzaile, un desarrollo de las acciones de YouTube, las apple, con la humacaksınidad y expecto eso, ven igualdad y completajar en mi Halfóliza,